Buenas, buenas tardes, ¿cómo les va? 20 de agosto, ya es 20, ¿no? Sí, 20 de agosto del 2020, 20-20. Algún significado, un número lógico debe haber, porque si quieren buscarle significados a todo, pues lo encontraremos. Hoy cumplimos, cumplo, 141 conexiones en vivo, son 155 días desde que empecé el 19 de marzo, y 157 desde el día 17 de marzo. El 19 de marzo empecé todo esto, y empecé como invitado el día de hoy. Para mí, uno de los mejores escritores de este país, activista de muchas formas, creador de un bosque de arupos en la ciudad de Quito. El alcalde de Twitter, uno de los tipos con más sal que he conocido, que me ha hecho reír. De Peapa. Empezamos con él, empecé con él toda esta aventura, que ya llevan 141 conexiones en vivo seguidas. Y hoy quiero volver a repetir, porque nunca se guardó, nunca se supo, fue la primera vez. Y claro, la primera vez dicen que siempre duele. No sabe mismo cómo hacer. Ahora ya estamos duchos en el tema, ya hasta con el ave ha salido el señor, doctor Rafael Hugo. Rodri, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Bea? ¿Todo bien? Me acabo de acordar de esa conexión que hicimos al inicio de la pandemia. Fue la primera. La primera. ¡Qué honor, qué honor! Sí, no, de hecho, de hecho. El primero. Siempre uno se acuerda de la primera vez, ¿no? Claro. Y además... De eso nunca me olvidaré. Y lo importante es que no ha quedado constancia del hecho, ¿no? Por eso yo empecé a repetir, porque un buen día, el día que le entrevisté a Shadito Mendieta, el guitarrista de la rocola Bacalao, de pronto se acaba y fue como, oh, ha habido cómo guardar, ve, se quedó la hora y tal. Claro. Y claro, hubo como 60 y ni sé cuántas conexiones que decidí volver a hacerlas con los mismos, pero siempre me iba guardando para no hacerlos seguidos, ¿me cachas? Y claro, algún momento iba a tener que tener al gran Rafael Hugo en esta conexión. Porque es verdad lo que acabo de decir. Para mí eres uno de los mejores escritores de este país y de los tipos que más sal pueden tener a la final. Muchas gracias. No por salado. No, no. Bueno, todos somos salados de alguna forma. Bueno, en 2020 nos ha votado sal a todo el mundo, pero no específicamente. Yo más bien me considero un tipo demasiado afortunado. Sí, sí, de hecho tienes una esposa que es tiktoker ya. Esa es parte de mi fortuna. Sí, 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 sí. Yo le había enamorado porque usted sale todo lo que le dice. O sea, es como, sal aquí, ponte aquí y usted se pone. Yo salgo, claro. Métela guata, métela guata. Usted es un mandarino quiteño. Absolutamente. Que es lindo. O sea, esa especie es lindísima. Esa especie, yo lo comparto. Yo en realidad me siento identificado con esa. Es que yo soy pacifista. Y uno, usted sabe que una vez se busca bronca de gana por eso el macho. Sí. ¿Para qué? Pero usted sí se ha dado de puñetes. Pero no contra mi mujer. No, a esa sí le tengo miedo. Yo ya cuando le vi, ya que perdí usted la batalla totalmente, fue cuando ya hizo el Mi mujer me gobierna. Yo ya, yo hasta ahí todavía no he llegado. O sea, le digo, sí, sí, mi amor, todo sí, mi amor. Porque yo tengo la última palabra en esta casa, ¿no? Sí, claro. Sí, mi amor. Sí. Y me hizo el Mi mujer me gobierna. Y si me daba chance, bailaba. Pero bueno, tú te dejo. Pero me agarró, me acuerdo de eso, me agarró. Estaba acostado en la cama, sí. No, estabas lavando platos. Estabas lavando platos. Ah, no me jodas. Sí, sí. Es que recién lo vi. Porque fue como, mi esposa estaba viendo un de estos TikToks que alguien, que estaban haciendo la de Jesús. Que me parece genial ese humorista colombiano del ¿Por qué Jesús no se casó? Albeiro. Peter Albeiro. Peter Albeiro. Que me parece genial cómo lo hace. Es genial, sí. Y le digo, no, la esposa del Rafa lo hizo mejor. Y entonces le hice buscar y ahí nos empezamos a ver ahí un poco. Porque yo no tengo TikTok, no lo he visto. Usted tampoco tiene TikTok. No tengo. Ni va a tener. No, no, ¿para qué? Usted es tuitero. Sí, cada vez con menos gusto. Pero sí. Es un ambiente cada vez más enrarecido el Twitter, ¿no? Cada vez más agresivo. Y además, lo que me jode es que ni siquiera son personajes reales. Hay la bola, hay la bola de, 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 carajo. Aguante, aguante. Déjale al gato, no pasa nada. El mío tampoco. Ya no asoma, porque antes cuando lo hacía adentro, asomaba. Ahora ya no asoma tanto. Pero déjale a su gato, no pasa nada. Este man, este man nunca me deja en paz. Él está tan, está tan lleno de troles. De todo lado. De todo lado. Es que hasta la curia creo que tiene troles. Y estoy seguro que deben haber troles que me putean y en el fondo no me odian. Pero me putean por obligación contractual. De hecho, alguna vez yo tuve un par de troles que, un troll. ¿Te acuerdas que había un troll del municipio, el anterior municipio que se llamaba Robin Hood Uyones? ¿Qué? No. No me acuerdo. Un troll que era Robin Hood y que ya había otro que era el Bessie y que trataba a todo el mundo de Bessie. Yo también soy tuitero, por eso le digo. Que eran troles del canguil. Sí. Y un día yo dije algo y me salió y me dijo, Rodrigo, me extraño en ti, porque yo fui profesor tuyo de la universidad. Así como, ya, pana. Mucha fecha, si un profesor mío de la universidad estuviera de troll. Qué fea universidad la que estuve. Pues no, nunca profesor mío. Yo conozco algunos troles. Por ahí hay un poeta. Por ahí hay un activista GLBT. Y es gente que le ves en la calle y dices, no tendrían estos manes del alma para dedicarse a eso, pero la tienen. ¿Ves cómo te saluda Javier Muñoz? Saludos al alcalde de Twitter. ¿Dónde está? Yo diría al final. Hola Javier, ¿cómo estás? No veo la... Yo diría que yo creé esa nominación para usted. Sí. Y al Tavo de Ponce, el vicealcalde. Y al Tavo de Ponce, el vicealcalde. Sí, sí. Y creo que estamos bien en las encuestas. Todavía tenemos aceptación. Tenemos credibilidad. Y de hecho yo me fui enterando de tu vida más que todo en esta pandemia. Sobre todo porque, claro, todos empezamos a contar nuestra vida. Claro. No eres tan instagramero, eres más twitterero, pero también eres escritor y eres abogado. Pero, claro, el primer juego que nos mandamos fue bastante gracioso, que fue el de lavaplatos. Sí, el de los lavaplatos. Y nació así muy espontáneamente porque de pronto el lavaplato se convirtió en mi mejor amigo, ¿no? El momento que pensabas. Claro, y es el con quien más contacto tuve, el que más me apoyó. Yo le agradezco. Sí, sí. Entonces, pero claro, luego ya conocí un mejor lavaplatos. Sí, sí. Y yo ya volví por el ahorro. Sí, yo conocí uno mejor. No es caro. Creo que vale lo mismo. Ajá. Y como yo, usted sabe que no tengo camiseta ni para equipo de fútbol, cambiar de lavaplatos no fue para mí realmente un esfuerzo. Tampoco es que el lavaplatos original se portó pilas. Porque si yo hubiera sido ejecutivo de marketing de alguno de esos lavaplatos. Me mandaban una carretilla de lavaplatos. Claro, tenga. Y usted iba a ser feliz. Y usted iba a ser feliz porque yo no entiendo, no sé si pasa en su casa, pero yo creo que mis lápiz platos se reproducen de alguna forma. Pero solo los sucios. Sí, sí, sí. Se reproducen. Los puercos, pero no los limpios. Sí. Es de alguna causa. No sé por qué. ¿Cómo? ¿Cómo los platos se reproducen? No sé si son sexuales, asexuales o no tengo idea. Nunca he visto un plato encima de otro haciendo algún tipo de situación que podría grabarla. Pero se reproducen. Es como, ya la ve. Y bajo y hay platos. Otra vez. Sí, sí. Sí. O sea, sí tiene que ver con la reproducción. Pero no de los platos. Sino la propia. Porque los que ensucia son los hijos. Yo en realidad sí me he puesto a pensar en esta pandemia. Si no tuviera hijos, esto hubiera sido hasta divertido. Hubiera salido. Ha sido divertido. No niego y no niego a mis hijos. Entonces, pero claro, esas pocas ganas que tiene uno de, qué sé yo, tanta preocupación por los hijos. Es que justamente el último mes para mí fue complicado por mi hijo menor, por ejemplo, el chiquito que pasó a quinto grado por el tema del colegio. Y ante la perspectiva de que se les ocurra abrir clases presenciales sin que haya la vacuna. Puta, mi hijo va a tener que perder el año porque yo no le voy a mandar a clases. Entonces, claro, los hijos se convierten en una preocupación específica. Mi hijo, mi otro hijo, el segundo, se graduó este año del colegio y se le hizo mierda su sexto curso. Mierda. Horrible. Se le hizo mierda su sexto curso, se quedó sin las cosas por las que yo, uno entra al colegio soñando el paseo de sexto curso. No es en quinto que se van, pero... En el colegio de mi hijo, en sexto, y el paseo de graduación. Se quedó sin su viaje, sin su fiesta, la mamá se quedó con lo del vestido para el vals. O sea... Y no fue ni en Zoom. Y nada de eso, no. No hubo nada de eso. Entonces, hubo una ceremonia virtual chévere, pero también fue eso. En cambio, fue el motivo de nuestra gran preocupación todo mayo, junio, julio, porque veíamos caer en depresión al pelado que se le jodió su sexto. Porque siempre había la posibilidad de que al principio parecía que esto se iba a acabar, ¿no? O sea, ya se va a arreglar, ya se va a arreglar. Primero abril. Era cuando ya se acaba marzo y todo. Ah, en abril, sí. Y total nada. Entonces, vimos venir la desgracia. Entonces, sí, los guaguas han sido, tal vez, mi única o principal preocupación en estos días. Bien dice usted, si hubiéramos sido castos, la pandemia nos agarraba en una situación diferente. Como conejitos. Como conejitos. Estaríamos caminando de pelotas por la casa. Sí. Y así como medio sesgo también. Así es lo de que el gato le termine lamiendo las pelotas, ¿no? De ley. Quita, quita. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. Sí, sí ha estado bueno. Venga nomás, venga nomás. La lengua del gato más rasposa que la tuya, mija. Claro. Pucha, ya sí para un cuento erótico, dice usted. Claro. Mi gato y la cuarentena, así casi, mejor que las sombras de Grey. El trío felino. Mejor que las sombras de Grey ahí. Mejor. Claro. Las siete vidas de Grey. Porque decían que si Grey hubiera sido pobre, no pasaba esta novela. No, pues. Era acoso. Verdugo, acosador, violencia doméstica. ¿Te imaginas? Era pobre. El bate de helicóptero, todo podía ser. Hasta podía. Y si tenía billete, pero era feo, igual ya se le complicaba. Sí, sí se le complicó un poquito más. Sí, porque ahí hubiera sido. Porque ahí sí, en cambio, este feo de mierda quiere compensar la facha con billete y me quiere comprar. Claro, claro. Pero claro, este cojudo era guapo, no necesitaba comprar, entonces ese billete o ese contrato era, tenía otro cariz, ¿no? Complicado es, para los feos debe ser muy difícil la vida, le digo. No me ha pasado. O sea, claro, el otro día vi un, compartí en Twitter una noticia real del universo que me llamó tanto la atención, que fue como, y justo quería preguntarle un poco sobre qué pensabas de ese tipo, de ese tema, porque esa maldita necesidad de encasillarnos a todos en, ¿eres blanco o eres negro? ¿No? Y la noticia era como, según un estudio, porque claro, si quieres poner cualquier cosa tienes que poner según los científicos o según un estudio. Un estudio, claro. Ya está. Y si le pones de la universidad de, le quedas más bacán. Salvo que haya, chay. O donde sea, en realidad solo es una cuestión de universidad. Poner la universidad ya está. Porque, por último, si pones la universidad de Georgetown y capaz, es una universidad líchida, pero suena chévere. ¿Verdad? Claro. O sea, imagínate que sea la universidad, ponte que la universidad de Namibia sea increíble. Y le estás ningunando. Me pones la universidad de Namibia. Entonces decía que según un estudio, las personas menos agraciadas eran progresistas. Y las personas conservadoras eran más guapas. Y era como, yo solo me quedé en un plano de decir, a ver, y claro, pongo, esto es una noticia. Y claro, enseguida aparece alguno que no sabe ni leer. Y te dice, te llegó. Es como, no me preocupa si soy guapo feo, en realidad. No me preocupa nada. Me preocupa que me encasillen o que encasillen a la gente en una pelea tan absurda como decir, eres progresista, eres feo, eres conservador, eres guapo. Que puede ser al revés, que no pasa nada. Pero es una cuestión de, ¿tú crees que un progresista pueda ser feo y el conservador guapo o viceversa? O sea, en realidad no creo que son dos variables que no tienen nada que ver, ¿no? A ver, o sea, poniéndose a analizar así, con algo de imaginación. Para los feos la vida es más dura. Sí, sí. Y es innegable desde el inicio, hombres y mujeres. Y cuando la vida te resulta difícil, abres la mente. Porque buscas formas, buscas otros espacios, otras puertas. Otros oficios. La bonita, el bonito hace un poco trabajo. Verá, yo tuve que aprender a guitarra, a tocar la guitarra para poder agarrar una teta. ¿Y lo logró? Sí. De más también, de más también. Aprendí 140 canciones, saqué las cuentas. A ver, a ver, a ver. Y digamos, claro, el que se duerme en los laureles por la belleza, tal vez se resista a explorar. Y en la exploración están las ideas. De acuerdo. Es un estudio pendejo, es un estudio pendejo. No obstante, sí se podría desarrollar la idea. A partir de que cuando la vida es más complicadita, ¿no es cierto?, uno busca, uno se abre a las posibilidades. Cuando la cosa es suave, fácil, cuando todo tu esquema está armado y funciona. Cuando el status quo te resulta cómodo, y en este caso el status quo de la belleza, no haces ningún esfuerzo. Pero eso no quiere decir que tengas algo que ver con ser progresista o ser conservador. Es como decir que los de la Liga o las de la Udla son guapas. O sea, no sé eso, pero te digo. ¿De qué universidad no lo son? No sé, pero a lo que voy a decir es que el status quo, es que el que es del conservador, es el que no quiere que las cosas cambien. Y se casan entre primos, pero. Y si el status quo les resulta cómodo, el status quo de la estética en este caso, no va a querer que las cosas cambien. Es un conservador. Pero acuérdense que los reyes eran súper feos. Es que esos cojudos se casaban entre primos 14 generaciones. Porque eran conservadores, porque conservaban las tradiciones. Pero por otra razón. Pero siguen siendo los que mandan. El otro día había un... Pero no, esa es otra, una razón totalmente diferente, ¿no? Pero es que podemos meter cualquier variable si hablamos de esa variable. O sea, yo también le puedo poner esa variable. Sí, 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 sí. Ya, ya le entiendo. Claro, dependiendo de la variable podemos analizar. En el tema de los reyes, el tema de mantener la consanguinidad por el tema hereditario del trono. Pero en el otro asunto que usted cuenta, que es del asunto de la estética y la belleza, también se puede analizar. Pero obviamente no se puede generalizar. Aparte no se puede generalizar qué es guapo y qué es feo. O sea, para mi mamita yo soy guapazo. Sí. O sea, mi mamita puede estar equivocada, pero es palabra santa de mi mamita. Yo creo que sí está equivocada su mamita, en chance. Yo también creo que está equivocada mi mamita, pero es mi mamita. O sea, es palabra santa para mí. Pero para su esposita usted es guapo, ¿no es cierto? Creo que uno tuvo que compensar con otro tipo de cosas. O sea, ya tiene dos votos, usted vea. Él le diaron. Va a tener más votos que el balda. No, yo leí ayer que había como cuatro o cinco candidatos que están pensándolo. Y eran unos ilustres, pero más desconocidos que el balda. O sea, el balda es conocidísimo. Pero había, o sea, era así como, Juanito Pérez está esperando, está pensándolo para aceptar la candidatura que le ofrecieron unas 37 organizaciones de ahí, cualquiera. Qué cosa loca, ¿no? Ah, este paso, ¿ya cuántos candidatos va a haber? Ahora le cuento una cosa. Es culpa de la, también tiene mucha responsabilidad la normativa que obliga a los movimientos y a los partidos a tener todos los años, o sea, todos los años de elección, un cierto porcentaje de votos. Porque si usted, dos años seguidos, tiene menos del 4% o del 5%, le eliminan su partido. Entonces, por ejemplo, yo tengo un partido y este año no tengo un buen candidato y quiero ser responsable y no participo. Tampoco logro ninguna alianza. Entonces, yo podría mandar una cartita al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Supremo Electoral, qué viejo, chicho. Al Consejo Nacional Electoral, en la vaquedano, 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 y decirle, vean, yo no voy a participar. Y que me exoneren de cumplir un porcentaje de votos, porque no voy a participar. Pero si no participo, saco cero, pierdo mi movimiento, pierdo mi partido. ¿A qué me obliga? A conseguirme un huevón por ahí, si no soy yo mismo. Pero igual lo vas a tener. Igual no, pero voy a hacer a usted el esfuerzo de, para mantener el movimiento o el partido en el registro, si no me eliminan del registro, me toca otra vez pedir firmas. Yo también hay una normativa perversa ahí. Yo lo que haría es hacer un porcentaje de los que lances, por ejemplo. Es decir, ok, ¿sabes qué? Este año no voy a lanzar a nadie. Ok, acepto lo que tú dices, pero a nadie. Pero voy a lanzar solo, pucha, a concejales, no voy a lanzar al alcalde. Ok, en esa elección tienes que tener por lo menos un porcentaje. Porque si no, entonces tu partido no lo representa a nadie. Y tampoco es que podemos estar representando a todos. O sea, es como, yo también puedo decir el partido rodriguista ecuatoriano, que ya hubo, que se llama Izquierda Democrática. Este partido rodriguista ecuatoriano. Y lo digo porque ya no hay. Sí hay, no. Sí hay. Tengo un amigo que es afiliado ahí, en realidad. Sí cree en la naranja mecánica, ¿cómo era? Yo no me acuerdo. Partido de naranja. Y, ¿se acuerda la canción? ¿Cuál? La de Izquierda Democrática. Pero fueron varias. No, la clásica. Bueno, lo que pasa es que, bueno, digamos, yo me hago el partido rodriguista ecuatoriano y, pues, voto a quien sea y sigo ganando plata, de una u otra forma. Entonces, también esa disyuntiva hay. Sí. Pero muchas cosas obedecen a las mismas leyes. Por ejemplo, el tema del gasto electoral este que el Estado les financia. Esa pendejada viene desde la Constitución. Pero es que, a ver, yo le entiendo a esa norma, capaz, corríjame usted, señor abogado, si estoy equivocado, en el sentido de tratar de generar mayor participación, porque hay mucha gente que no tiene el dinero para hacerse conocer. O sea, si usted, Rafael Lugo, se quiere lanzar, tiene que encontrar a alguien que le financie. Imagínese tener un financista que no sea una entidad pública, un financista para poder hacer su slow, su campañita, su jingle, su paparararapá, que salga en un video diciendo, hola, soy Rafael Lugo y vengo a ayudarte y vengo a salvarles. Entonces, porque si no, lo que está obligado es de ir a un banco, a una empresa privada, a lo que sea, que termina ganando y termina pagando favores. Yo lo entiendo por ese lado. El problema es que en el Ecuador somos campeones de ensaparnos la norma y es como los carnets de discapacidad. Que agarras y dices, ok, se fue a la mierda todo el tema de los carnets de discapacidad, entonces eliminemos los carnets de discapacidad. Lo mismo pasa con esto. Si estos desgraciados utilizan los políticos el dinero mal, o sea, lo corrompen, entonces quitemos el dinero para. Yo entiendo cuál es el espíritu del tema y no me, desde mi visión, no me parece malo de otra forma. Es como democratizar el tema de que puedas acceder a un cierto tipo de presupuesto para hacerte dar a conocer. En teoría, sí, para que haya, digamos, igualdad de condiciones, no obstante, el gasto electoral supera el monto que el gobierno te puede financiar. Entonces, el gobierno, digamos que el límite de gasto electoral es de un millón de dólares para candidatos a la presidencia, ¿no es cierto? Y el gobierno da a todos por igual 300 mil. Los otros 700 no lo van a conseguir todos los demás, sino unos pocos por ahí. Entonces, ¿qué has hecho? Realmente no has hecho mucho. La solución sería decirle, solo pueden gastar hasta esto. Entonces, tendría que ser, tendría que el límite, el gasto electoral ser, el límite sería el límite del aporte estatal. Pero, no obstante eso, por un lado nosotros lloramos por la atomización. Puta, hay demasiados. Por otro lado, pedimos que el gobierno financie a quien quiera que quiera darse a conocer. Estás financiando la atomización. De acuerdo, es una locura. Recién en febrero hubo una reforma al Código de la Democracia que fue buena. Fue buena. ¿Por qué? Porque ahora, a partir de esta elección en adelante, los que no superen cierto porcentaje de votos van a quedar, en dos elecciones seguidas, van a tener que devolver la mitad del aporte del Estado. Por lo menos. Algo es algo. Yo les hubiera hecho devolver el 80%. El 100 una vez, ya dos veces. O sea, si la primera vez no lo lograste, ya, deja, ya. Es como cuando te lanzabas a presidente el curso y no ganabas. Y no ganabas. Te vas a hacer la burla. Es como el Montúfar, ¿no? Que no gana ni para aconsejar, pero quiere ser presidente. Pero vino caminando de Quito a Guayaquil. De Guayaquil a Quito. Entonces hay que votar por el man. Yo sí le fui a ver, le fui a llevar un saluchito para tener un programa en la televisión. Fue así como, ¿dónde estará el César Montúfar? Vamos a ver. Vamos a darle un cándice. Saluchito y la cola. Le fuimos a ver. Saluchito y la cola, sí. Saluchito y la cola para aguantar el camino. Le encontramos por Urbina ahí, estando ahí caminando. Estaban cuatro con él, cuatro gatos, pero bien iba. Bien, bien. Pero no por eso votaría por él. Es una actividad muy humillante eso de buscar el voto de otra gente, oiga. Feo. ¿Usted se ha lanzado algo alguna vez? No. O sea, no realmente. Yo apoyé el partido de Osvaldo Hurtado, Patria Solidaria. Patria Solitaria, le decían. Sí, y realmente éramos solitarios. Y ahí obviamente aparecí en algún puesto puta súper bajo para llenar la papeleta en Pichincha, pero no fui realmente candidato. Y una vez fui candidato a la vicepresidencia de mi paralelo tercer curso y me fui como la pangora. No, no, no. Fui candidato a la vicepresidencia de sexto curso. ¿Del colegio? De mi colegio y saqué veinte votos de ciento ochenta posibles. O sea, un exitazo. Pero el culpa, el culpa, o sea, tipo Roldán, dice usted. No sea malo. O sea, ¿fue así o no? Fueron de ciento veinte, se encontró ese, ¿no? Sí, bueno, pero no comparemos mi promoción con la asamblea. No sea malo. Su promoción es más chévere. Largo. Largo. ¿Cuál crees que es la institución más desastrosa y de pasta de este país? ¿La asamblea? ¿El Consejo de Participación Ciudadana o Control Social? Qué buena pregunta. ¿La presidencia? ¿Qué me falta acá? ¿El Proceder Judicial? ¿Que le hacen ir personalmente en vez de poner en un casillero? ¿En vez de mandar a papel? Verá, yo creo que al final la falla está en el ecuatoriano como tal. ¿Privado o público? ¿Privado o público? ¿Usted no puede hacer instituciones maravillosas con gente de mierda? No puede. O sea, la idea puede ser buena. Está bien así como esto. La idea puede ser muy buena. Claro. Pero es como querer encontrar una perla en una alabacara de mote. No hay. Es imposible. ¿Y por qué crees que los ecuatorianos somos así entonces? No sé. Que nos robamos un lindo arupo de su... Le vi desesperado. Si hubiera tenido placa, porque ese día no tenía pico y placa. Yo estaba acá en mi casa en Tumbaco. Dije, hijo de puta, hasta llegar ya me cogen los policías. Justo en el redondel me cogen los policías. Claro. Me quitan el carro. Y hasta yo llegar ese man ya se fugó. Porque yo sí quería ir y pasar con el carro por la vereda. Pero marchó el arupo. Y marcharon tres arupos. Los tres que habían florecido, esos tres se han volado. ¿Y para qué querían? Para su casa. Pero ya le identificaron al ladrón. Ya me mandaron los vecinos de ahí mismo. Ya se le ubicaron a través del perro. El perro con camiseta. Me mandaron fotos de la casa con el perro con camiseta parado afuera de la casa. Como se paran los perros de afuera de su casa. Ya sé dónde es la casa, este man y todo. Pero también me ha dado pereza ir. Porque de todas maneras, podría ser que es un tipo que caminando por ahí dijo, vea puta, en este terreno, hierro, un arbolito lindo, le voy a llevar a mi casa. Y capaz el man pensaba que hacía algo bueno. No todos tienen por qué saber que eso es el bosque de arupos y ta, 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 ¿no es cierto? Me dio pereza. Pero por suerte, ¿cómo se llama? Rafael Carrasco, que es el nuevo gerente del hemoplo. Perdón. Te dijo Chuta, como hay ahí todavía una parte que es de administración exclusiva del municipio, me dijo, te voy a poner un guardia que te sirva a ti también, para que cuide el bosquecito. Maravilla, hermano, gracias. Entonces ya tenemos guardia, entonces el robo ya no va a haber. El sábado pasado estuvimos ahí, plantamos nuevos árboles, limpiamos mala hierba del entorno de los árboles, les pusimos fertilizante. Fue una cosa muy en corto por el tema de la distancia social. Fuimos 15 personas, nos sacamos la puta y quedó chévere. Y por suerte ha llovido, porque esa lluviacita va a servir para que se mezcle bien el fertilizante que pusimos. Pero, volviendo a tu pregunta, o sea, ¿qué institución? ¡Qué buena pregunta! Eran dos, primero fue la institución, y después fue porque los ecuatorianos somos así. Claro, claro. ¿Por qué seremos así? Deben haber varias razones, no solamente hay una explicación. No me he puesto a hacer la lista, tampoco es que yo sea antropólogo, tengo mis sospechas, pero es una pendejada, porque en los últimos años lo que se hizo fue promover nuestros peores instintos, no los mejores, los peores. La envidia, el resentimiento, ¿no es cierto? El enojo porque el otro tenga más, ¿no es cierto? La sospecha, el descrédito constante a quien sea. Hoy día vos ves que el discurso para desacreditar, puta, parece, es como que hubiéramos aprendido en escuela. ¿No? Sí, sí, es impresionante. Es impresionante. Y del lado que venga, ¿no? Del lado que venga, te hablan igual, te desacreditan igual. Del lado que sea. Y te ponen en uno u otro lado, o sea, o eres, o no eres. De acá o de acá, sí. O sea, no puedes decir, me vale gato. Porque ahí te van a decir, eres un tibio. Y es como, no, me vale gato. Ahí te dicen, te salen con el speech ese, creo que era Mandela o alguien que, no hay nada peor que el silencio de los justos, quienes se cuerdan. Sí. Y te obligan a tomar un partido por algo. Entonces, la tendencia más básica del ser humano es ser maniqueo. Hay que hacer un esfuerzo por no ser maniqueo, ¿no es cierto? Y más bien encontrar todos los tonos de gris que hay en las cosas. Pero en los últimos 15 años, el trabajo psicológico que se le hizo a este país fue, sé maniqueo. O estás conmigo o estás contra mí. Pero yo iría un poco más allá. Es uno de esos problemas tan de la sociedad. Yo te cuento, no sé si te conté alguna vez que me robaron el casco de moto, cuando tenía moto. No. Entonces, yo estaba en el Keycentro y estaba con mi casco de moto, porque llegué con el casco, ¿no? Y digo, bueno, y estaba en el Keycentro porque mi esposa estaba en algún lado del Keycentro. Entonces, dije, me siento aquí, ahí al ladito del Martínez, al lado de los ascensores, en el parqueader. Entonces, me siento en ese silloncito, me saco el casco, le pongo a un lado y le mensajeo y le digo a mi mujer, ¿dónde estás? Y me dice, en el pato de comidas. Porque, claro, si me decía en Paco o si me decía en el pato de comidas, ¿para qué voy a caminar? Me siento. Entonces, como soy despistado, me levanté y dejé el casco ahí. Regreso. O sea, llego al pato de comidas y digo, mi amor, hijo, ¿y tu casco? ¡Mierda! Regrese, ya no había casco. Resulta que, gracias a Dios, soy pana de alguien del Keycentro, que pude ver las cámaras ese mismo rato, porque si no, para ver las cámaras, necesitas orden judicial. ¡Puta madre! O sea, tenía que ir... El casco ya estaba convertido en... Es una chatarra. En chatarra. Sí. ¿Qué haces que tienes que ir a la fiscalía a poner una denuncia, la denuncia ir a tal y se quede con un juez que te diga, chévere, veamos las cámaras. Eso pasaron dos semanas. Con suerte. Suerte que me veo en las cámaras y yo ahí en las cámaras, ¿no? Como investigador. ¡Ahí está! La señora. Una señora, sube las gradas, baja las... Sube las gradas. Dos segundos después, baja, coge el casco y se lleva. ¡Hora! ¿Por dónde llegó? Entró por el parqueadero. Bueno, sí, veamos. Dice que, pucha, el carro, la placa, ping, aquí está. ¡Ti, ti, ti, ti! Aquí vive. Encontrada la señora. Una señora de setenta y algo años. Que vio un casco y se lo cogió. Que la señora no tiene moto, sino su cabeza pensó que le puede servir para el nieto que hace bicicleta. Pero jamás le pasó por la cabeza a la señora que eso no es de ella. Que tenía dueño, claro. Exacto. Que es una cuestión de decir, vea, administración, me encontré este casco. ¿No es cierto? Eso no es de hace diez años. No es por la polarización. No es porque nos metieron en la cabeza el resentimiento. Es porque la señora nació así. Y nadie está diciendo que esté mal la señora. Y la señora puede ser mi abuelita. Está bien. Porque resulta que el vivo vivo ha venido desde que uno es guagua. Cógete, ve, cógete. Sé vivo vivo. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que esto es algo de siempre. Si quieres, ponle una fecha. 1830. 1822. 30. 30 ya, desde que nos separamos de la Gran Colombia. Porque mientras estábamos de Gran Colombia, capaz que éramos chévere. Pero nos separamos. Y la misma historia de Flores, es un hijo de su puta madre que vino y se llevó toda la plata que quiso de acá. Hubo que al man indemnizarle para que deje de joder y deje de seguir tratando de ser, creo que se llamaba el acuerdo de Mapasingue, me parece que es. Alguna cosa, un tratado que firmaron con el man. Ya no joda, ya no quiera intentar ser dictador del Ecuador con su ejército. Coja plata, largues. Eso hubo que hacer con el primer presidente. Imagínate ese inicio de país. Pero lo que yo te decía es que hubo un sobrealimento a nuestras peores cualidades. No vas a negar que hubo todo un aparato para eso, una millonada de plata invertida en eso, en venderte la noción de que o estás conmigo o estás contra mí. O estás conmigo que soy de los buenos y conmigo están los pobres. O estás contra mí y tú estás... Y el que esté contra mí es algún pelucón que tenga millones y que es malo, automáticamente malo. Esa huevada caló. Porque durante 10 años o 12 años de esa pendejada tú tienes cuántas generaciones de guambras desde los 12 años oyendo eso, que hoy tienen 22, no es cierto que deben ser cientos de miles, que esos manes no van a cambiar su forma de pensar, van a educar así a sus hijos, van a llegar a viejos así. Así como hay peronistas en Argentina enfermos de todas las edades y como había hasta hace poco habían velasquistas enfermos en Ecuador. Esa gente que no tiene capacidad de vivir sin tener un mesías. Es la mayoría. Pero todo partido tiene su mesías. Por eso está don Rodrigo Borja, León Félix Cordero. Siempre terminamos viendo a la persona y no al sistema. Es el sistema desfallido y entonces terminamos confiando en la persona. Pero vos le ves a una vez... Estoy incluyendo a todos. Pero ni siquiera Félix Cordero se le ocurrió algún día, salvo en una elección de Nebot, cuando dijo que por Bucaram votan las putas y los choros. Y perdió. En la que perdió Nebot. Y que tal vez ni se equivocó León con ese dicho. Pero fue mal recibido por la gente. Pero ni León salió a dar caderas nacionales, a enseñarnos a quien está con él es del bueno y el que está en su contra es del malo. Ni León, güey. Yo creo que fue perfeccionado también el sistema y también vivimos otra etapa de tecnología también. O sea, tal vez... Más facilidad. Si hubiera sido al revés, o sea, si León hubiera sido esta época y Correo hubiera sido la otra, sería invertir en los temas. No, no. Pero claro, pero lo que estoy diciendo también es vivimos en un espacio de sobreinformación de todo. Ya, exacto. ¿Y ahí qué tienes que ser? Tienes que ser más cauto. Mucho. Más cauto, más responsable, más honrado, más honesto. Por eso empezamos diciendo que cualquier cosa, si quieres que te crean, tienes que empezar diciendo según un estudio, o si te la universidad dice qué, o según los científicos. Claro. Porque al final, ¿a quién? ¿Cuál es la verdad? Si no, no te van a creer. Sí, mira, ya la posverdad está instalada y el otro día, no me acuerdo a quién leí, a este famoso filósofo, el que debatió con Peterson, ¿cómo se llama? No, no es Cisec, sino el otro, el gordito, ya me voy a acordar el nombre, que dijo, la gente hoy, pese a toda la información que hay y toda, ya no cree en los hechos. No. Ya no. Pero es que los hechos te llegan a través de esa información. O sea, porque ni siquiera hay hechos. Pero aunque le enseñes el papel, te dicen, No. Esa, esa vaina de, verás, mucha gente ha dejado de ser creyente, pero simplemente ha cambiado de dogma. ¿No? Los, los marxistas, por ejemplo, se precian de ser ateos. Puta, pero anda, dile algo en contra de su pendejada. Es como que, les digas, es como que les digas, es como que les digas que Jesucito tenía cuatro mozas. ¿Y cuántas tenía? Solo se le conoció una. Pero, hay una corriente que dice que se casaron y que vivieron en Francia y que ahí está el Santo Adrián, ¿no? El mal tenía que estar casado si es que era judío, güeyón. El Jesús histórico es muy diferente al Jesús que está en los evangelios y que fue descrito por San Pablo, que ni le conoció. Muchos siglos después. Largo después. Entonces, siendo más bien coherentes con la realidad de ese entonces, primero que el mal no era su cojo azul. No. Más bien era morochito, era un un cefardí. Y a los 30 años ningún judío, varón, está soltero. ¿Hasta a qué edad se casan los judíos? Casaban rápido en ese entonces. Y por ley, claro. Es que aparte se murían rápido, ¿no? Exacto. No es que ya voy a aguantar hasta los 30. Voy a estudiar y voy a graduarme y de ahí voy a conocer una buena chica y una buena mujer. Claro, espérate, espérate. No te apures. Primero, gratuarte de la universidad. y tengo un buen trabajo. No, pues, en ese entonces no. Entonces, bueno, a lo que íbamos, el tema de que ya la gente hoy no cree en los hechos y que la posverdad es muy fácil de instalar con bastante publicidad. Por ejemplo, verá, en una semana para mucha gente va a ser cierto que a Correa no le dejaron ser candidato pobrecito porque el Consejo Nacional Electoral son malos contra él. ¿Por qué? Porque el man se mandó una jugada maestra de que se lanzó de candidato sin poder serlo. Sin poder serlo, pero se lanzó. Aceptó la candidatura. Todos aceptan. Me ha pedido a mi pueblo. Entonces, se lanza, el man no va a poder, la Constitución no le deja y el resultado ¿qué va a ser? Un golpe de fortaleza. No es que el man no pudo, no es que el man no podía, sino que no le dejaron. Es un golpe de fortaleza, todo está calculado y todo, a ver. ¿Pero por qué? Justamente por lo que usted dice, porque hoy el día es, estamos viviendo la época de la posverdad. El que habla más rápido, el que habla más duro, el que tiene más plata para difundir su información, gana la batalla de la verdad. Pero usted cree que no se conversan en las grandes esferas y arriba. No saben exactamente lo que va a pasar. Que es así como o nos sorprendió o nos sorprendió este o el otro. No creo, pero si el otro en las grandes esferas de los políticos es usted. Sí, todos se conversan. Absolutamente. Sí, todos saben lo que está haciendo. Los políticos juegan su juego. Sí. Los malos no tienen nada que ver con nosotros. Es como una cancha de fútbol, que están jugando fútbol en la liga contra el Barcelona, se odian en la cancha y salen y son grandes amigos. Yo cuántas veces fui a la asamblea, mil veces fui a la asamblea a grabar y será como pocha todos felizotes, todos jí, 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 jájara, 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 jájara. O sea, y era como, a ver, vos no estabas gritándole a este hace un rato y diciéndole ladrón, corrupto, sinvergüenza en esta cuestión y ahora son los grandes amigos. Sí. ¿Eso es o coherencia o que todo está armado? No, lo que pasa es que los políticos tienen un juego en el que todos, ellos son contendientes, pero nosotros no somos parte de esa pendejada. No. No somos parte, de los manes. Ya ves lo que pasa. Hasta, hace, hace, hace cuánto tiempo el Jacobito le decía de todo a Correa, pero de todo. Ya son amiguis. Puta, y ahora ya son presidente, pero hace cuánto tiempo yo también soy, yo también soy perseguido como usted, ya somos panas, y ahora ya son panas y se hacen retweets de ellos. Y que ya hace cuánto tiempo al Bucaram no hablaba maravillas de, de, de la ministra de gobierno y ahora. Es, es el juego de toda la vida. Sí, es el juego de siempre. Nosotros no estamos ahí. De la regalada gana. De la regalada gana. De la regalada gana. Y la aplanadora, ese es lo que me acuerdo. ¿Se acuerdan de la aplanadora? Verá, y antes de eso, no me acuerdo cuál fue, pero verá, en el año... El pacto de la componenda, ¿verá? En el 79, por los años, digamos, en la década de los 80, hubo un político quiteño que dijo, en la política se ve tostar granizo. Era un político de la izquierda democrática. Córdoba Galarza. Córdoba Galarza. A ese sí no la llegué a conocer. Yo soy un poquito más joven que usted. Sí. Bastante más. ¿Cuánto tiene? Cuarenta y dos. Puta, es un periodo presidencial más que le gano yo a usted. Sí. Usted sí se acuerda bien de León, yo no. Yo solo me acuerdo que... Yo me acuerdo bien. Yo me acuerdo bien de León. Yo estaba chiquito. Me acuerdo bien de León, pero yo me acuerdo diferente. Y yo aprendí a verle a León distinto en la universidad. Cuando conversaba con mis compañeros, que ya éramos de distintos colegios, los manes le odiaban a León. Yo no le odiaba a León. Aunque mi abuelo sí le odiaba, pero yo no le odiaba a León. Y ellos me decían, loco, vos no viviste lo que viví yo, de los escuadrones volantes que pasaban por mi barrio. Nosotros estábamos en el parque, hueviando, pero siendo estudiantes. Pasamos del escuadrón volante a darnos palo por las huevas. Claro, yo, esa pendejada no vivía. El Franco Aguirre de Sal y Mileto me decía eso. Yo caminando por la gloria al faro y que pasa el escuadrón volante palo por melenudo y salvado por chilenos. Ya. Ya ves. Entonces, claro, también hay que aprender a conocer al vecino, al vecino, pero al vecino que está lejos de hablarle. para entender las historias de cada quien. Y yo le podría decir por qué le odio, por qué me cae bien fulano de tal. Y otro podría decirme lo mismo a mí. Y vamos a tener experiencias diferentes. Y al final te vas a dar cuenta que que se ratifica esto de que los políticos juegan su juego. y los manes vienen a cosechar todo el billete que pueden. Es como Biden y Trump de ley se hablan, de ley se conversan, de ley es como sí, nos vamos a ver, pero yo creo que esto es mundial. Acuérdate, hace poco salió el Pablo Iglesias conversando con el de Ciudadanos ahí y tal. Ja, 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 ja. Y es como y a ver el Pablo Iglesias. No, no estoy defendiéndole al más. Estoy financiado por el Pavel Muñoz. O al revés. Salió la noticia, ¿no? No, al revés. No, no, de una de una empresa de la que es parte o representante don Pavel Muñoz le en España dicen que le ha llegado plata a Podemos, ¿no? Si se supiera todo de todos imagínense cuán divertido sería este país. Digo todo de todos porque hay cosas que no se saben y no se van a saber nunca a menos que llegue el enemigo al poder, ¿no? Dependiendo porque si los dos enemigos fueron financiados por el mismo hijo de puta eso nunca se va a saber. Claro hay uno más atrás siempre. Siempre hay uno más atrás. El del billete siempre está por encima de los políticos. Los grandes corporaciones y las grandes apuestan a dos caballos a los dos les dan y les dicen luego verán no me hagan mucho pelense en alguna otra huevada no es el tema mío porque si vos le jalas el mantel te vas vos también y mutuamente entonces claro la mayoría de las cosas no se va a saber. ahora en el mundo hay corrupción no creo que haya país libre de corrupción y de abusos de poder etcétera etcétera pero acá exageramos es como que este país ya no vive de la de la minoría sino de la excepción y es la excepción por ahí la más chiquita es la que juega limpio la que y no hay país que pueda que pueda desarrollarse si es que la constante es el robo y la corrupción o sea el robo y la corrupción debería ser lo excepcional no debería ser la regla la típica noticia del taxista que devuelve la cartera esa es la la noticia la noticia debería ser se robó la cartera exactamente no me no hubo un señor que no me devolvió la cartera y esa debería ser la noticia la noticia debería ser la señora que se llevó el casco claro no que la señora devolvió el casco claro claro el otro día me pasó que me devolvieron 100 dólares un cajero del banco le di 100 dólares de más mi mamá me devolvió puta yo wow y no debería ser esa la noticia no debería sorprenderme exacto debería ser la noticia debería decir que cojudo este pendejo no cuenta bien la plata el lugo no sabe hacer un depósito podría ser esa la noticia pero la corrupción no nace o sea la corrupción y este tipo de cosas no nacen también de la inequidad de la sociedad pero esa es una justificación pregunto sea justificación o no está bien pero no es lo mismo robar un pan que robar un hospital pero todo exacto pero cuando uno roba un pan ni siquiera va a preso porque se llama hurto famélico cuando uno hurta un pan es que hay es que Rodrigo para todo hay límites cualquier cosa es veneno dependiendo dependiendo la dosis ¿cuál es su postre favorito? claro o sea un saduchito con nutella si te pega 100 ya te cagas se muere claro pero no debería si la nutella sana sí pero no 100 pues cojudo ¿cierto? claro claro entonces en cualquier circunstancia es igual o sea sí hay que entender el hurto famélico la necesidad hay que entender la desesperación se puede entender un montón de dudas pero por ejemplo puta al primer chance que hay que hay oportunidad de mandarse una ¿cómo se llaman estos robos masivos en la calle? ¿cómo se llaman estos? cuando saquean saquean sí a ver usted le ve pasar a un hijo de puta en chancletas con un televisor de 42 pulgadas corriendo así eso no es necesidad eso no es inequidad claro porque porque no es que bueno en teoría podrías pensar que lo va a vender y con eso comprar comida pero probablemente no es para ver el partido de fútbol que viene eso es el pillo eso es el pillo punto entonces hay límites hay límites entonces somos un país de pillos sí claro totalmente yo soy abogado verá yo yo soy abogado yo le puedo decir yo a veces si me he expresado públicamente en esto yo estoy en contra de que se sostenga la idea de que solamente el sector público es corrupto y que el sector privado es una víctima de la corrupción falso puta en el sector privado se hacen unas pendejadas unas pillerías pero se ha tratado de posicionar que solo el sector público es del corrupto cuando el sector privado es del corruptor y también es corrupto sí lo que pasa es que en el sector público todos nos vemos afectados digamos si es que en una empresa ha habido el bodeguero que ha hecho un amargo y se ha llevado unos millones y ya ven nada ¿quién es el perjudicado ahí? ¿el dueño de la empresa o los accionistas un sector privado puede ser 20 personas pueden ser 10 personas pero cuando el bodeguero del hospital Teodoro Cargo se manda la cagada junto con los que sabemos somos todos los afectados entonces duele mucho más y el impacto y el escándalo por obvias razones es mayor ¿no? y el post también te duele un montón porque es como como este man se cae en un avioneta se salva y está súper bien atendido mientras la gente afuera haciendo fila y después sigue súper bien atendido y no sale de ese qué y ahora dice que es político y la entrevista en la tele o sea ya dices ya basta ¿no? esa huevada esa huevada de la entrevista en la tele al man es lo mismo que darle espacio público a una candidatura fallida de un fulano que sabe que no puede ser candidato pero en cambio es rating es rating entonces el problema son los medios ¿no? también oiga ¿cuánto tiempo más tenemos que vamos a conversar? ocho minutos ocho minutos más porque me estoy quedando sin batería entonces por eso le digo es la gente de acuerdo pero ¿cómo lo cambias? en mi caso particular yo no voy ya no voy a seguir aspirando a cambiar nada ¿por qué? porque creo que lo que uno quiere que sea el país probablemente no sea lo que la mayoría del país quiere que sea su país para mí el camino más obvio es largarme de aquí ¿para usted? ¿o está hablando en general? no, el mío el mío yo ya he desistido he decidido no hacer nada por abanderarme de un activismo de puta cambiemos el país ¿por qué? porque probablemente el país que yo tengo en la cabeza no es el que quiere la mayoría de la gente entonces ¿por qué tendría yo que convertirme en el modelo de país para el resto? mejor voy a buscar el país que me gusta a mí y a ese me voy a alargar ¿y a dónde se va a ir? creo que me voy a ir a Canadá todos se van yo este ya me van el gordo bensoto también se va a Canadá así que va a ser su vecino va a pasar el número este paso creo que todos lo van a terminar yéndonos no es algo que voy a hacer mañana es un proceso largo hay cosas que tienen que darse todavía pero mi trabajo va a ser en pos de eso ya no de decir puta agarren mi bandera porque el país que yo tengo en la cabeza es el país que les va a gustar a todos ustedes esa pendejada ya no va no va o sea somos un país fallido si claro un estado fallido un estado fallido tuvimos tuvimos la oportunidad pero pero se fue al carajo tuvimos la oportunidad tuvimos la oportunidad de meterle un buen billete que hubo a otro tipo de mensaje o sea usted cree que el problema fue el mensaje sí sí porque verá los seres humanos somos lo que somos y tenemos cualidades virtudes y tenemos defectos el mensaje tiene que favorecer las virtudes no los defectos y la envidia el resentimiento el odio el maniqueísmo son defectos no son virtudes ¿y qué fue lo que se alimentó? ¿y para servicio de quién? porque la gente que aprendió que desarrolló más su capacidad de odiar y de que de que de que de ser empático no tiene una mejor vida que hace 10 años que hace 15 es el mismo chilo pero ahora cabreado entonces ahora entonces ni siquiera le sirvió y en medio de una pandemia en la cual básicamente nos metieron más la mano al bolsillo y rápidamente y después tienes llamadas como que fuéramos como no lo sé no creo que debimos nosotros pagar la crisis los que estamos abajo no pero no había con qué no había con qué no hay plata no hay máquina de hacer billetes como sueñan algunos pendejos hay que usar la plata que hay y si no hay cuando usted no tiene plata Rodri deja de pagar ciertas cosas pero hay algunos que nunca dejaron de cobrar y ese es el problema ¿quiénes? dejémosle en los que pueden cobrar básicamente que te ofrecen dos meses de gracia y no ha terminado siendo dos meses de gracia y que te dicen vamos a diferente y después te dicen adiós nos olvidamos de unos impuestos y que te hacen 13 sobre interés y que termina siendo como todos ahí pero yo le pregunto una cosa supongamos que usted le presta le hubiera prestado un billete a un pana suyo para que le pague el 15 de mayo ¿ya? vino la pandemia mundial y usted aparte le prestó plata al man de una plata que a usted también le prestaron sí yo estoy totalmente de acuerdo pero esta huevada se fue de las manos para todos ¿o no? para todos para usted también para todos pero usted haría el esfuerzo por lo menos de cobrar y diría ve loco puta yo tengo que reconocerle intereses al man que me dio el billete que yo siempre esté no me dejes o sea es hay que también analizar un poco o sea no todo es perversidad o sea yo si quisiera yo si quisiera que me bajen mi chance yo si quisiera que me den facilidades yo si quisiera mil huevas sí pero pero como usted bien dice todos salimos chupando ¿no es cierto? y el rato y el rato que uno como institución financiera no puede responder a sus depositantes porque se ha olvidado de cobrar a quienes han prestado el dinero también entra en un problema y yo le digo a mi depositante puta lo que pasa es que me porté humanitario con el huevón que me debe tienes que ahora ser tú humanitario conmigo con tus intereses que estás esperando es complejo yo no estoy diciendo que no sea complejo yo lo único que estoy diciendo es que capaz no lo sé espero podría haber habido otra forma nada más me quedan dos minutos mi estimado Rafa ha sido un gustazo y un placer espero volver a repetirlo porque en realidad conversar con usted siempre es excelente lo mismo digo he visto caer la noche atrás suyo ahora empezamos la conversa con luz de sol todavía y se puso de noche estuvo bien alaja si hubiera sido usted mujercita hubiera sido incluso romántico ver el atardecer atrás de su melena imagínate ¿se acuerda cómo estaba al principio? sí yo me fui yo me fui a trasquilar hoy ya para justo para esta presentación en su digno programa fui a peinarme usted siempre podrá decir que es el primero el primero y en temas de instagram también tú fuiste el primero para mí ¿ves? entonces somos la primera vez luego ya hice bueno con el ave sí sí lo vi y ya fue el segundo entonces ya me resultó más fácil y ya este es el tercero y va a seguir habiendo otro seguramente lo van a invitar gracias don Rafael gracias seguimos leyendo en primicias y le seguimos leyendo en twitter le seguimos a su señora en tiktok y lo que hace así que siga con esa buena onda de siempre saludos de su casa también ahí estaremos abrazos para todos a todos sus amigos que se han conectado también un saludo y gracias por esta charla chévere con usted ahorita lo subo a youtube y lo subo a spotify y le comparto para que se vea buenazo buenazo gracias suerte ñaño nos vemos la próxima gracias un abrazo a ti gracias